22 de septiembre de 1968. Persiste la tensión después de la batalla de anoche en Tlatelolco. Ahí, un auto con tres jóvenes fue detenido en la madrugada por una patrulla militar que golpeó a uno de ellos. La preparatoria 7 sufrió un ataque gangsteril. Se calcula que entre ayer y hoy han sido detenidas unas mil personas, 576 de ellas en Tlatelolco. Son interrogadas en los separos de la Procuraduría del DF y de la Policía. El teniente Félix Benjamín Urquiza Barrón, que en medio de la batalla de anoche mató a un granadero, alega defensa propia, pues aunque se identificó ante sus agresores, lo derribaron y arremetieron a golpes contra él y su madre. Residentes e internos de los hospitales Juárez y generales de la Secretaría de Salud y Asistencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, protestan por la actitud irracional de la violencia gubernamental, ejemplificada en que médicos y pasantes fueron encarcelados por haber querido auxiliar a lesionados durante los acontecimientos recientes. Al mismo tiempo, se incorporan al Consejo Nacional de Huelga, al que llaman vanguardia en la lucha por la democracia. Por su lado, el Colegio de Profesores de Economía sostiene que la intromisión militar en la UNAM interrumpió el diálogo abierto y libre entre quienes la integran y que las acusaciones infundadas de los diputados contra el rector alejan la solución constructiva y obstaculizan el desarrollo democrático del país. 180 reporteros y redactores de los diarios capitalinos, como observadores directos e imparciales de los acontecimientos que están afectando la vida nacional, piden al Presidente, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte lo siguiente. 1. El restablecimiento del orden constitucional. 2. El respeto a las garantías individuales con el retiro de las tropas de Ciudad Universitaria y el Politécnico y su regreso a los sitios y funciones que señala la Constitución, el cese de la represión y el respeto a los derechos de reunión, asociación y expresión. 3. El cese de la campaña de desprestigio contra la UNAM y su rector. 4. Los periodistas concluyen señalando la necesidad de analizar las causas del conflicto y de buscarle sinceramente una solución política, civilizada y justa. 5. El doctor Francisco Repeto Milán, rector de la Universidad de Yucatán, encabezará en Mérida una manifestación silenciosa para protestar contra la represión y la ocupación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Anteayer hizo a media asta la bandera en el edificio central de la Universidad de Yucatán. En los edificios universitarios se han puesto listones negros. 5. En Monterrey, los universitarios neoleoneses y los estudiantes iniciaron una campaña de información y búsqueda de apoyo para sus compañeros del Distrito Federal. Fue particularmente intensa en la exposición Nuevo León 68, que tiene lugar en Guadalupe. 6. Medicina, físico-matemáticas, arquitectura y agronomía de la Universidad de Nuevo León siguen en huelga. Se anunció que se le sumará ingeniería civil. El sindicato de la Universidad de Nuevo León protesta por la ocupación militar de Ciudad Universitaria, exige que cese el ambiente de violencia propiciado por el poder público y la liberación de los presos. Además, pide solidaridad para apoyar el pliego petitorio. En la Universidad Autónoma de Morelos se acordó seguir en huelga e intensificar la movilización de las brigadas locales. Se prepara un homenaje a Rubén Jaramillo, asesinado por el ejército en Xochicalco con sus tres hijos y su esposa Epifania, que estaba embarazada, el 23 de mayo de 1962. La masacre tuvo lugar poco después de que el líder agrarista se reuniera con el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, y recibiera de él la seguridad de que tendría garantías en la continuación de su lucha. En Tijuana, la Federación Estudiantil de la Universidad Autónoma de Baja California anuncia una movilización informativa y una huelga para apoyar a los estudiantes capitalinos. En Chihuahua, por otra parte, Contabilidad, Derecho, Filosofía, Ingeniería, Medicina, Química y la Preparatoria Diurna de la Universidad de Chihuahua siguen en huelga de apoyo a la Universidad Nacional. En Ciudad Victoria, los estudiantes de la normal rural de Tomatán estallaron huelga de apoyo a los estudiantes de la UNAM. Los estudiantes de la Universidad de Tamaulipa, por su parte, declararon su apoyo al gobierno. Rodrigo Cabrera, del Consejo Nacional de Huelga, fue arrestado ayer, 21 de septiembre, por la policía en Oaxaca, durante una reunión con alumnos del Tecnológico Local. Casi al mismo tiempo, el comandante de la XXVIII Zona Militar, General José de Jesús Mireles Cruz, advirtió que el ejército no permitirá más manifestaciones en la ciudad. Y hoy, 22 de septiembre, la Central Campesina Independiente, en carta al presidente, protesta por las agresiones al movimiento estudiantil y a la UNAM y demanda que el gobierno ponga fin a la represión. Jorge de la Vega Domínguez, director general del YEPES, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI, escribe que, si el Estado realiza esfuerzos, las instituciones educativas están obligadas a responder a los altos fines y nobles propósitos con que fueron creadas. Esto es un resumen de lo ocurrido el día de hoy, 22 de septiembre de 1968.